Hubo unas cosas que me llevé que ni siquiera utilicé Pero estos sí, como que no me faltaban, los usaba casi a diario Y quiero mostrarles qué fue Ok, y en este video quiero mostrarles Yo hace poco les subí un video de las cositas que me estaba llevando para un viaje Pero en esto quiero mostrarles las cosas o los productos que realmente utilicé Lo que siento que fue como que mis caballitos de batallas Lo que usaba casi que todos los días Que fue necesario, necesario haberme llevado Hubo unas cosas que me llevé que ni siquiera utilicé Pero estos sí, como que no me faltaban, los usaba casi a diario Y quiero mostrarles qué fue Ok, primero que nada, para los labios utilicé mucho Que incluso ahora lo cargo puesto Utilicé bastante este de Aqua For Este es un labial, un protector labial Porque con el cambio del clima Yo me imaginé que lo iba a necesitar Y lo utilizaba mucho con esta tinta de labios que compré allá Una tinta de labios normalita Miren cómo la vamos a ver, vamos a probarla acá Ya aquí tengo aplicada Pero me voy a colocar un poquito nada más Ya, yo me hago así No me voy a aplicar mucho porque ya tengo Me hago así Y luego me aplico este protector Entonces la tinta es como para darle un colorcito a los labios Y este protector es pues precisamente para, dice reparación de los labios Este, labios secos y agretados Es para protegerlos y para que no se me vea como que tan pálido Lo utilizo con esta tinta Esto lo usé casi que a diario Miren cómo llevo la tinta Entonces me gustaron muchísimo Este de Aqua For Es súper, súper bueno Este de Aqua For Le doy un 10 de 10 Y a esta tinta Le doy un 7 de 10 Porque al comer se te va Se te quita de una vez Se te va de una vez La tinta Dura poco Entonces A pesar de que es rica Es buena Pero se va muy rápido De limpiador para el rostro Utilicé este de Stilauder Me gustó mucho Y en su tamaño viajero Miren el tamaño Súper, súper práctico Lo podía tener en la cartera Y cuando estaba en los aeropuertos Me podía lavar la cara Con este, con este jaboncito Así que me pareció muy práctico Lo único es que para usarlo de noche Eh, sin embargo Bueno, si yo lo usé de noche Algunos días lo usaba en la mañana Pero, este Me pareció súper práctico Y súper rico Miren el que es Es, este Incluso dice Incluso dice que es para limpieza de noche Pero, bueno, yo lo usé casi que en la mañana Y en la noche Me gustó bastante Casi, casi me lo acabé Casi, casi me lo acabé Este mes Bueno, ya era un mes Y miren todo lo que O sea, sí me rindió bastante Pues O sea, yo pensé que no me iba a rendir Que no me iba a alcanzar Pero sí, me duró Incluso me queda un poquitito Eh, como estaba en este Como me fui a un sitio tropical Un lugar tropical Utilicé mucho O sea, no lo utilicé tanto la verdad Pero sí ciertos días me hizo, este Eh, me fue muy necesario Utilizar este Eh, ¿cómo se llama? Este repelente de insectos Utilicé este Oaf Que lo compré allá en Venezuela Eh, también es bastante bueno A pesar que tiene su olorcito fuerte Igual se va rápido Y me protegió excelente Cuando lo necesité Lo usé Y perfecto Me gustó bastante Lo compré allá mismo Cuanto a crema Utilicé esta Cuando la utilizaba Causaba furor Todo el mundo me preguntaba Que crema tenía puesta Utilicé esta de mango La utilicé bastante Casi que todos los días Y siempre me preguntaban Este, que aroma era Que tenía puesto Porque de verdad Que olía bastante Este Este aroma Bastante rico Y muy apropiado También para el sitio Esta me gustó Me gustó mucho Eh, no me llevé El body mist En ese momento Solamente me llevé La crema Pero bueno Me fue suficiente Me fue Con ella Pude resolver Y me gustó Bastante Para estos días Ángel de Tucha Compré este allá Pero No les voy a hablar Mucho de él Porque quiero hacerle Un review completo De esta línea Y es ese De Tropic Glow ¿Vean? Yo les voy a hacer Un videíto De esta línea Completa Porque por ahí Compré El exfoliante Y la manteca Entonces No les voy a comentar Mucho sobre él Pero este fue El que usé En todo el viaje Lo compré Allá Este Tric Hot En cuanto a Body mist Les cuento Que Utilí Yo me había llevado El pastel Sky ¿Verdad? Para utilizarlo Y allá Adquirí Tanto Black Cherry Merlot Como Fallen Blot Estos fueron los que Más usé Este lo usaba Mucho de diario Porque quería probarlo El Black Cherry Merlot Y el Fallen Blot Lo utilicé Para los días Que salía a cenar O tenía así como Que algo especial Que hacer en la noche Sobre todo Utilicé bastante El Fallen Blot Entonces Dependiendo también Del mood Dependiendo del outfit Más o menos Si estaba así como Más deportiva Más relajada Más tranquila Utilicé el Black Cherry Merlot Y cuando estaba así Como que más Este casual Utilizaba el Fallen Blot Pero yo me había llevado Este pastel Sky Para utilizarlo Porque pues saben Yo les he comentado Que me gusta muchísimo Este aroma ¿Qué me pasó? Que este es un aroma Muy dulce Y cálido Y allá Como estábamos en calor Estábamos en verano De verdad No lo pude utilizar O sea Me sentía como que Sofocada Me daba calor Cuando lo usaba Entonces Este no lo usé Lo llevé Casi que de paseo No lo usé Estando allá Lo extrañé mucho Extrañaba mucho Mis olores así Cálidos Mis aromas de frío Entonces Este pastel Sky No me sirvió Para este clima Así tan cálido Este Tan Que había Como tanta humedad Me daba Me generaba Más bien Más calor Entonces Este no lo usé Me quedé Prácticamente Fue con estos dos De Black Cherry Y el Fallen Blot Estos serían los productos Que sí o sí Utilicé casi que A diario En este viaje Los volvería a meter Sin duda Me gustaron bastante Y quiero recordarles Que ahora en mis redes sociales Tanto Instagram Como TikTok Me pueden conseguir Como Aloha Soy Bit Tuve que cambiar mi user Ahora es Aloha Soy Bit Acá se los voy a dejar Por si me quieren seguir Y espero que les haya gustado Este video Yo les amé Otro con uno Que me Las cositas Que me lleve Este a la playa Que ahí también Hay otras Otras cositas más Díganme ustedes Cual agregarían O cual quisieran probar Y nos vemos En otro video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!